Queda como designada por el presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz, la ciudadana Claudia Rodríguez de Guevara. De esta forma, una mujer se convirtió en la primera presidenta en funciones en la historia del Salvador. Claudia Rodríguez se desempeñaba como secretaria de la presidencia y deberá asumir las funciones ejecutivas del mandatario Nayib Bukele, quien a partir de este viernes tiene seis meses de permiso para dedicarse a la campaña política en busca de su reelección. El pueblo salvadoreño va a decidir si reelige al vicepresidente y a su servidor. Sin embargo, Bukele mantiene la investidura como presidente, así como la seguridad personal y familiar. El proceso reavivó las discusiones entre los diputados, quienes cuestionan el habilitamiento de la reelección por medio de una reinterpretación de la ley hecha por magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No se puede dar una licencia para algo que es ilegal. Las resoluciones de las salas se cumplen. Y en ese sentido, algunos expertos electorales cuestionan también el permiso otorgado al mandatario. La figura de abandonar el cargo por motivos electorales no está regulada en la Constitución. Pero a pesar de las controversias legales, una gran mayoría de la población apoya al mandatario. Sí, estoy de acuerdo con la reelección. El país ha tomado otro rumbo en cuestión de seguridad, que es lo que más se ha notado. Sí, apoyo la reelección. Siento que ha hecho bastantes cosas buenas. Hasta el momento, durante su primer día como presidenta en funciones, Claudia Rodríguez ha mantenido silencio. Tampoco se conoce cuál será parte de su agenda presidencial para los próximos días. En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo.